Hola, ¿qué tal? Esto es Jota de Diagno y bueno, como verán, todavía me estoy mudando, está todo lleno de cajas, es un quilombo esto, y la verdad que en peor momento no podía justo salir el jailbreak que es lo que vamos a ver ahora, justo en medio de la mudanza. Por eso, bueno, perdonen la demora del video, pero bueno, realmente es complicado. Bueno, algunas aclaraciones. Yo en realidad ya el jailbreak lo tengo hecho en mi iPhone, porque como acá no tengo, en donde estoy ahora todavía no tengo internet, no he podido hacerlo acá al jailbreak justamente porque necesito internet. Así que de hecho yo ya lo tengo hecho el jailbreak y anda de lo más bien. Vamos a verlo como se hace con Red Snow. Elegí usar este programa porque está para las dos plataformas, Windows y Mac, y es exactamente lo mismo. De hecho yo lo hice en Windows al jailbreak. Así que por eso voy a usar ese método, aparte porque fue el que me convenía a mí. Y paso a explicar, porque realmente fue muy bueno lo que hice. Resulta que mi iPhone es un iPhone liberado de fábrica. Entonces no importa el firmware que le ponga, no importa si se sube la basement, no interesa, siempre va a estar liberado para la compañía que yo quiera, el chip que yo quiera ponerle. Entonces lo que hice fue simplemente conectarlo al iTunes y simplemente apretar el botoncito de actualizar en el iTunes, bajó el firmware, lo instaló y tenía el nuevo firmware con todas las aplicaciones y todos mis settings del aparato que tenía antes. Obviamente las aplicaciones que por ahí no conseguí de manera legal, no las podía abrir. Simplemente tocaba y no se abrían. Bueno, fue tan fácil como correr el Red Snow, hacer el jailbreak, instalar las cosas correspondientes y las aplicaciones empezaron a correr y estaban exactamente con los salvados, exactamente igual de como yo la tenía antes. Así que fue prácticamente como si no hubiese pasado nada. Estoy en la última versión del firmware y es como si no hubiese pasado nada. Tengo absolutamente todas las cosas que tenía antes. Así que realmente el que tenga un iPhone liberado o un iPod Touch, que no hay basement, la verdad yo les recomiendo hacer este método, porque realmente se olvidan de todos los problemas. Está absolutamente todo en el iPhone, no perdí absolutamente nada. Ni las fotos que tenía sacadas, nada perdí. Realmente fue muy bueno. Me imagino que a todo el mundo le va a funcionar lo mismo, no habrá sido una casualidad. Yo la primera vez que lo hago con ese método, porque es la primera vez que tengo un iPhone liberado. Cosa que no pueden hacer las personas que tengan el iPhone, si liberado para que le funcione para otra compañía. Porque le vino para otra compañía, entonces lo tienen que liberar. Esos no hagan lo que yo hice, de actualizar hacia lo bruto. La única manera es usando el Panish Tool para Mac o el Snow Breeze para Windows. Así que lo bueno es que hay para las dos plataformas. Porque estos dos programas lo que hacen es hacer un nuevo firmware customizado. Una vez que lo instalan, poniendo el aparato en DFMod, y lo instalan por medio de iTunes a este nuevo firmware, no al original. Este nuevo firmware no les actualiza la basement. Al no actualizar la basement, cuando entran a Cydia y le instalan el Ultra Snow, que es lo que les va a liberar realmente el aparato, funciona. Porque no funciona con el nuevo sistema operativo Ultra Snow. Así que tenen mucho cuidado. El que lo tenga liberado, tienen que usar uno de estos dos programas para hacerse un custom firmware. No actualizar a lo bruto el aparato. Los que lo tengan liberado, o me imagino que será lo mismo para un iPod Touch, que no tiene baseband, actualizan, actualizan a lo bruto, obviamente cuando está el Shell Break ya disponible, como en este caso, que ya lo está. Si no, no van a tener Cydia. Actualizan, instalan Cydia con estos programas, que justamente el Red Snow o el Green Poison, por ejemplo, son programas que no actualizan el firmware, simplemente el instalan Cydia y no tocan nada del sistema operativo, está bárbaro. Porque tengo todo el teléfono exactamente como lo tenía antes de hacer la instalación de todo. Así que bueno, yo recomiendo hacer eso. Realmente fue muy bueno. No perdí nada. Para hacer la instalación, o sea, para hacer el Shell Break, realmente es muy fácil. De hecho, ya hay videos que tengo hechos de esto, porque es exactamente los mismos pasos. Para usar todos los programas no ha cambiado absolutamente nada, es todo igual. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, descargarnos los programitas. Acá tenemos el Red Snow para Mac. Acá tenemos el Ponystool. Yo en realidad no lo hice con esta versión del Red Snow. Lo hice con la versión 10. Apareció la RC10 justo el día que iba a ser el Shell Break, que fue ayer. Apareció la 10, así que yo recomiendo que estén en la 10. Que estén en el último Red Snow. Este es el Ponystool para Mac. Y esto sí es lo que tienen que bajar. El firmware original. Ya sabemos todo desde la página original de... Desde la página que yo siempre recomiendo bajar firmwares. Y acuérdense, porque siempre me preguntan... Bájenlo o con el Firefox o con el Chrome. O también con el Safari. Pero no usen el Internet Explorer para bajar el firmware. Porque les va a bajar el firmware con otra extensión. Y tiene que ser sí o sí con esa extensión. Así que tengan cuidado en eso. Una vez que lo bajan al firmware, tiene que ser exactamente igual a lo que yo tengo acá. No puede ser otra cosa. Una vez que tenemos esto, tenemos que simplemente enchufar por USB el iPhone. Obviamente, usando Red Snow, el aparato ya tiene que estar en el firmware. 431, usando Ponystool, no tiene que estar en el anterior firmware. Importante eso, para que no se le suba la baseband. Abren el Red Snow. Yo lamentablemente no lo puedo mostrar porque necesito Internet para poder siquiera abrir el programa. Porque no me lo abren, el programa, básicamente. Y bueno. Hacen los pasos. Dejo acá un link, acá, de un video anterior mío con uso Red Snow, porque es exactamente los mismos pasos. Aplíquenlo al 431, pero es exactamente los mismos pasos. No modifican nada. Así que vean en ese video cómo son los pasos. Y listo, tienen el J-Break hecho, sin ningún otro problema. El que haya hecho esto, pero con Ponystool o con SnowBreeze, con un Custom Firmware, después se tienen que acordar de meterse a Cydia y instalarle el Ultra Snow. Que es para realmente liberarlo. Y tengo entendido que también tiene que instalarle uno que dice Ultra Snow Fix, creo, o algo así. Que arregla unos pequeños errores que tenía el Ultra Snow. Pero bueno, con el método esto que yo usé, realmente fue impresionante. Hasta tenía los setups de aplicaciones que había instalado de Cydia, como las tenía antes. No sé cómo, porque Cydia lo volví a instalar. Pero sin embargo había aplicaciones que tenían el setup que tenía anteriormente de esa aplicación. Botones que tenía apretados, que no vienen por defecto apretados, estaban apretados. Así que realmente, el que tenga uno liberado, un iPod Touch, realmente haga este método porque está buenísimo. Yo no lo sabía, nunca lo había leído en internet. Y realmente fue un golazo porque me quedó exactamente el aparato igual y con el último firmware. Y si no, para el que no me cree, acá tengo Cydia instalado con el J-Brake. Acá tengo, vamos a ajustes y van a encontrar que ahí dice 4-3-1. Estoy realmente en ese firmware. Y con el aparato J-Brakeado y con todas las cosas, sin siquiera tener que sincronizar con la máquina. Porque está absolutamente todo. Todo lo que tenía antes. Así que bueno, espero que les haya servido este truquito, que hayan entendido bien todos los pasos importantes. En la descripción del video dejo los modelos exactamente que son compatibles con este J-Brake. Y dejo también todos los pasos ahí, los links para bajarse las cosas. Acuérdense, bueno, como siempre, de suscribirse, el que no lo esté, de votar el video, de comentar cualquier duda que tengan o problema que tengan con el J-Brake. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.